A pesar que todavía no han salido a la calle a sumarse a las tareas de seguridad, deben de sentirse muy orgullosos de la institución a la que ahora pertenecen. Con estas palabras, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, incorporó a 1.400 nuevos elementos a la institución castrense. Los uniformados se incorporarán a las labores de seguridad en las zonas identificadas de alto riesgo. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a continuar proporcionando nuestro apoyo y dejando todo lo mejor que tiene la Fuerza Armada en beneficio del pueblo salvadoreño. El ministro Monroy también se refirió a los avances que han tenido en la lucha contra las pandillas desde la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Y ahora estamos fuera de la lista de los países más violentos del mundo. Todavía falta mucho trabajo, todavía falta bastante camino que recorrer. También dijo que la Fuerza Armada se ha visto fortalecida con entrega de equipos tecnológicos. Con más recursos para la modernización de nuestra institución. Y es así como ahora ya contamos con armamento nuevo. Algunos tenían que estar llevando este día con tecnología de punta, con los vehículos Yago, con los vehículos Zancat, con vehículos aéreos no tripulados, aparte de los drones. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.